¿Qué onda Gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Los Sims 3 con la familia Homero y en donde nos quedamos. Al parecer Jamie se enojó porque Junior le ganó en el ajedrez, entonces estamos pidiendo disculpas, pero en un tiempo haciendo que la relación madre e hijo mejore. Ay, cosita bella, hermosa, un abrazo, cochitas. Este Junior, necesitas todo platicar con tu mamá, Fanny, make your face, porque quieres ser mejor amigo de tu mamá. Gracias, qué estupendo, magnífico, genial, gracias mamá, gracias por darme puntos, yay. Ok, necesitas dormir, porque mañana, no, 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 necesitas dormir, necesitas levantarte temprano para ir a la escuela. Jamie, tú te estás muriendo de hambre, tienes que comer algo rápido, y luego tienes que ir al baño. Jamie Homero se acaba de ser amiga de una celebridad de su propio hijo, genial, ok, muy bien. Elmer, necesito que limpies esto, ¿por qué no? ¿Por qué de la nada dejaste de limpiar? No. Sleep, muy bien, perfecto, gracias, estupendo, magnífico, yay. Mañana tienes que ir a trabajar, qué padre. Get on, on a roll, creo que eso no va a pasar. Bueno, cuando te despiertes necesito que hables con Junior. Jamie, vete a dormir, Jamie. Ok, muy bien. ¿Qué diantres? ¿Por qué? ¿Por qué vienen paparates? Odio eso de la expansión, ¿por qué tienen que venir paparates a fastidiar a cada rato? ¿Por qué? ¿Por qué? En la vida de Israel esto no pasa. No se brinca en la seguridad. Aunque no tengo mucha seguridad afuera de la casa de los homeros, ¿verdad? Pero bueno. Ok, Elmer ya se despertó. Perfecto, muy bien. No, te tienes que ir, pero es que en estos... Pero tienes que... Pero tienes que esperar a que Junior se levante. Se despierte. Porque tienes que hablar con él. Tienes que hablar con tu hijo antes de que se vaya a la escuela. No te preocupes, Junior. Vas a estar bien. Ve a comer. Levántate, levántate. Elmer, ¿tú cómo andas? Necesito que vengas aquí porque Junior va a venir acá. Entonces necesito que vengas y quiero que platiques con Junior, ¿ok? ¡No! ¡Tu hijo tienes que platicar con... Va, hijo, te voy a extrañar. Lo siento, quería platicar contigo. Nunca lo hice. No me odies. Bueno, que al menos son sus mejores amigos. No pasa nada. ¡Junior, come, Junior! ¿Has spoiled? Oh. Ok, no, no, no. Entonces ve a comer. Have a quick meal. Cereal. Hazte un cereal. Lo siento. 23 horas. No vas a tener una buena actitud. Ok, necesito que limpies esto, please. Por favor, gracias. De hecho, ¿sabes qué? No, no, no. Este, ve al baño. Necesito que vayas al baño. Necesito que tengas buenas notas. Porque tienes que ir a la escuela. Perfecto, muy bien. ¡Jamie! ¡Jamie! Necesito que te despiertes, please. Gracias. Recoge todo esto, por favor. Gracias. Bye, que te vayan muy bien, mi pequeño soldado. Bye, espartano. Sí, bye. Ok, supongo que se va a quedar la comida cochina. ¡Upsis! Y Jamie también está cochina. ¡Upsis! Notas para futuro. Baña a tus Sims antes de que se vayan a dormir. Porque luego pasan ese tipo de cosas. Work hard. Sí, trabaja duro. Pequeño. Entrega tu tarea. Muy bien. Tienes que tener una A para poder hacerte grande, compa. Pero no cambió. Ah, no mejoró su lógica, maldita sea. No mejoró su lógica. No manches, Jamie. Haces un chorro de dinero. Clean up. Por favor, limpia la casa. Lo siento. Ok, tienes que leer este, please. Cuando llegues también a la casa. Bueno, te tienes que bañar. Es más, bañate. Por favor, bañate. Esto es toda pestosilla. Junior. No te me estreses, Junior. Eww. Hay comida aquí también. Ok. Clean out bad food. Wow. Qué asco. Qué asco. Ok. ¿Cómo estás, Junior? No te preocupes. Tú haz la tarea. Haz tu tarea. ¿Qué nota tienes, Junior? ¿Qué notas tienes? ¿Qué? Haz tu tarea. No te preocupes. Haz tu tarea. No te gusta hacer la tarea, pero la tienes que hacer, ¿ok? A nadie nos gusta hacer tarea, pero es lo que tiene que pasar en la casa. Macbeth, muy bien. Junior. Junior, haz tu tarea, Junior. Por favor. Play with toy. Ok. Eso lo puedo lograr. Eso se puede hacer. No te preocupes. No tienes que crecer ahorita de volada. Puedes crecer más noche. Cuando mejores tu lógica. Porque quieres mejorar tu lógica. Entonces, mira. ¿Por qué no juegas con el telescopio? Al cabo eres un niño. No te va a pasar nada. Search Galaxy. ¿Cómo vas con tu tarea? Ok. ¿Sabes qué puedes hacer? Y tú, como una querida madre, vas a preparar Goopy Carbonara. Tienes que aprender a cocinar mejor. Tienes muy pocas recetas, mi pequeña Jamie. Tienes muy pocas recetas. ¿Hay que pagar algo? Pay bills. Todavía menos que las roomies. Ahí te encargo. ¿Lo quemaste? Wow. Clean up. Ok. No hay problema. No hay nada. No pasa nada. Serve dinner. Tofu. Hot dogs. Vamos a hacer unos hot dogs también. ¿No sabes quién o hot dogs? No. Porque acabamos de... Vamos a hacer una autumn salad. ¿Cómo vas, mi pequeño Junior, con tu lógica? Junior, te estás trabando demasiado. En subir la lógica, Junior. ¿Tienes hambre? Ok. ¿Sabes qué? Son las seis de la tarde. Necesito que comas algo. Tu mamá está preparando algo de comer. Entonces mejor, mira, ve. Toma un... Una ducha. Yo sé que tienes hambre. Ahorita vas a comer. No te preocupes. Ok. Vamos. Mira. Grab a plate. Grab a plate. Ahí está. Perfecto. Ya puedes comer. No te preocupes. Ya puedes ir a comer. Ahí está. Mira. Perfecto. Ya vas a comer. Perfecto. Y tu papá no está aquí para que cumplas años. Maldita sea. ¿Hasta qué horas vienes, Elmer? Hasta la una de la mañana. Maldita sea. Es que no quiero que... Podemos ir a que Junior tenga otra mejor calificación. No sé si pueda, pero bueno. Este, bueno. Ve al baño. Usa el baño. Perfecto. Muy bien, Jamie. Este, limpia estos. Put away leftovers. Muy bien. Gracias. Y después tú tienes que leer tus libros médicos, mujer. Read. Ahí está. Me acaban de mandar una cama. Ay, gracias. Pues qué lindos ustedes. Junior, necesito que mejores tu lógica, por favor. Tiene un chorro. No, sabes qué? Espérate. No, no, no. Porque tiene sueño. ¿Qué es esto? Chess legend. What? What? Ah. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pensé que no sabía. No, no, no. No, no. No está bien. No está bien. No, no, no. ¿Ya terminaste de leer tus libros, comadre? Este, ya. Este, ya. Este, ya. Perfecto. Muy bien. Entonces ya acabaste tú con tus cosas. ¿Qué hacer? Usa el baño. ¿Qué quieres? Vete, Milton. Nadie te quiere aquí, Milton. Chu. Get mail. Te estás tardando la eternidad. Y ya tienes... No, tienes que ir a dormir, maldita sea. Son las 11 de la noche. Vete a dormir. No te vas a poder despertar mañana para ir a la escuela. I was thinking about you. You might like this, comi. No, Narcisa. No nos caes bien, Narcisa. También eres paparazzi. No se me olvida. Ok, Jamie. Necesito, necesito que te metas a la casa porque hay un extraño afuera de tu casa. Y nada más estás ahí paradillas y no nada. Na, na, na. Na, 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 na. Yay. Era un aumento. Genial. Muy bien, Elmer. Vete a la casa. ¿Qué es esto? Skip work. No, Elmer. Nada más vas a trabajar una vez a la semana. ¿Y quieres no ir? ¿Qué te pasa? No. Shower. Ok. ¿Y tú, comadre, ya te puedes ir a dormir? Sleep. Perfecto. Muy bien. Al cabo, tu esposo ya va en camino. Gracias, gracias. Junior. Lamentablemente, Junior. No puedo hacer que crezca ahorita en este momento. Die entres. Porque tiene que ir a la escuela y la lógica no la aprendió, malditas. Ese es el problema. ¿Cómo está de calendario? Calendario, calendario. ¿Qué? Hijos de su pipiris nice. Hijos de su pipiris nice. Tres días. Pero, ¿cómo le hago? No puedo, no puedo ir a decir, hey, ¿sabes qué? Yo no fui. A ver, Elmer, ¿tú puedes ir en nombre de tu hijo a decir, hey, dejen de estar blasfemando a mi hijo? ¿No? ¿Junior? ¡Tienes que estar bromeando! O sea, pueden andar diciendo cosas de Junior, pero él no se puede defender. Ah, sí, mira, no, estupendo, magnífico. Excelente. ¡Excelente! Y yo que quería que cumpliera años. Gracias, gracias, juego, gracias. No sabes lo mucho que me animas, eh. Quick meal, un juguito, está bien, toma malito, jugo malito. Y si hiciste tu tarea porque vas a cumplir años, ya, me vale. Tienes que ser adolescente y poder... Bye, que te ve muy bien. ¿Los dos? Ok, bye, que te ve muy bien, pequeños, bye. Se cuide mucho. Watch the weather channel. Eso es lo que quieres hacer de tu día, ok. Maldita sea, bueno, cuando regreses de la escuela, Junior, independientemente de lo que pase, vas a cumplir años. No manches, te blasfemaron. Tienes que crecer para poderte defender. Y, y, y sí. Maldita sea. Limpia eso, por favor, Elmer. Y también necesito que... Leftovers. Ahora vamos a ver. Tu esposa lo preparó con mucho amor y cariño. ¿Qué me estás dejando? Ah, sí, vas a... No has platicado con tu hijo, eso es cierto. Bueno, cuando llegue Junior a la casa, tienes que platicar con él. Business as usual, work hard. Miren lo que... Es lo que me pasa. Normal effort, Ingesu. ¿Tienes 5,000 puntos? ¿Qué te puedes comprar, Junior? Observant. Eso es de padre. ¿Pero es para que... Discover the traits of others twice as quickly. Eh, no sé si te sirve mucho ahorita. Creo que hay que ahorrar más cosas para ti, Junior, mi pequeño. La casa está bien cochina, al parecer. Nah. Oh, le dieron 44. ¿Sí, millones? No quiero plantas. ¿Por qué me mandan plantas y cosas? No me gustan las plantas. ¡Por Dios! Clean up. ¿Estás pensando en amor? Limpia eso también. Tick el trash. Y ponte a jugar videojuegos por lo pronto. Porque si play videojames está bien. Tú no te preocupes, mi pequeño. Master charisma skill. ¿Cómo dientes? ¿Puedes practicar carisma? A ver, vamos a ver. Practice speech. Necesito conseguir la maldita maestría en lógica. ¿Qué fue esto? ¿Quién sabe? Compro un juguete, muy probablemente. ¿Cómo vas? ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Sí? Más alegre. Que bueno, me da gusto. ¿Por qué? Practica tu carisma. Ok, perfecto. No te preocupes. Necesito que no regreses, de hecho, a tu trabajo. Porque tu hijo va a cumplir años. Necesito que estés aquí para cuando cumpla años. Entonces. Me gusta pasar a Marlene. No. No, Junior. No, Junior. Aunque te coqueteen Marlene. No, no puedes. No puedes. No puedes. Tienes que venir aquí a la casa porque tienes que cumplir años. ¿Ok? Tienes que cumplir años. Lo siento, Junior. Es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. Además, no puedes coquetear con otras niñas porque Zelda te está esperando, Junior. Zelda te está esperando con la pena del mundo. Haz su tarea. Do homework. ¿En dónde estás haciendo la tarea, Junior? Vete a la casa. Ve a la casa. Ve a la casa, Junior. Y ahí haces la tarea. ¿Qué calificación tienes? ¿Sigues con la A? Sí. Ok. Junior. Ok, mientras tanto, tú puedes leer esto. Ok, Junior. Perfecto. Ya estás aquí. Haz tu tarea rápidamente. Gracias. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Estupendo. Magnífico. Muy bien. Qué bueno. Gracias. Ok. ¿Cómo haces tus ánimos? Tienes que comer algo rápidamente. Necesito que también juegues con el PlayStation un poquillo. Elmer, necesito que dejes hacer eso porque necesito que ya vayas a hablar con tu hijo. ¿Por qué? ¿Por qué le siguen haciendo cosas a Junior? ¿Quién puede ser tan maldita sea? Qué horribles personas. Lo siento, Junior. Lo siento. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No te pudiera defender. No sé por qué la gente está blasfemando en tu contra. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Nos lo vamos a pasar bien. Y vamos a comprarte un pastel para que cumplas años. Pero bueno, Gremlins. Este lo voy a pasar por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Espero lo hayan disfrutado. No se les olvide de darle un like en favoritos. Y darle click en la anotación a la derecha para que vean el siguiente episodio. Los quiero muchísimo. Bye bye. No se les olvide de darle un like.